Este joven es Víctor Hugo Rojerón, quien se encuentra atravesando una enfermedad catastrófica. Para poder ayudarle en su tratamiento, que resulta demasiado costoso, su madre y las amistades están realizando un bingo para este viernes 10 de diciembre, en horas de la noche, en el espacio cubierto de La Laguna. Mi hijo tiene cáncer, se detectó hace un año, por no tener posibilidades, no le pusimos a hacerle ver pronto, ahora se le ha avanzado más, tiene en el pulmón, se le ha avanzado en las demás partes del cuerpo, y ahorita está aquí en la casa porque ya recibió las quimioterapias, y aquí tenemos que ir de aquí el martes, tenemos que entrar otra vez, el otro martes tenemos que entrar para los exámenes de nuevo, porque de nuevo va a ingresar otra nueva quimioterapia que tiene que ingresar mi hijo de nuevo. Estamos esperando que la gente me colabore con el bingo, hoy estamos haciendo un bingo para mi hijo, para que me ayuden, estamos haciendo en el barrio de La Laguna, y esperando que me compren los bingos, a tres dolaritos estamos vendiendo, que me apoyen, les agradezco todo corazón, la gente que me apoyen, y esperando su apoyo, solidario de ustedes, y mi número de teléfono también es de repente desean llamarme, mi número de teléfono es 09-388-99611, también puede ser transmitido por Facebook Live, las tablas pueden comprarles también así, también pueden llamarme y comprarme también, les agradezco de todo corazón por la ayuda que me van a brindar, si ha habido apoyo bastante, la gente si me ha apoyado bastante, si hay algunos premios que me han regalado, hay muchos premios para ese día del bingo, ahorita mi hijo está de descanso, ahorita unos días, y otra vez nuevo ingreso de nuevo a las quimios, tiene que estar tres meses seguidito en quimio, si hay posibilidad, si mi hijo si se va a curar, solamente tengo la fe en Dios, es el único, el único tiene la palabra, todo es Dios, solamente a Dios le he dejado todo, Dios es el único, nada más, todo tengo la fe en Dios, nada más, es el único, Dios es grande. Agradeciendo a todos que me han apoyado, a la gente de Macas, me han apoyado bastantísimo, gracias por el apoyo que he recibido de toda la gente de Macas, muy agradecida con todos, para que también todos me han apoyado bastante, muy agradecida con todos, les agradezco de todo corazón, la gente de todos los acompaña, muy agradecida con toda la gente. El apoyo que nos está dando, yo en realidad le estamos apoyando a la señora para que con lo que es premios y para los bingos que necesitamos, que por favor nos colabore todavía la gente, estamos muy agradecidos, que mucha de la gente me han llamado, me han colaborado con lo que es para poder realizar el bingo el día viernes, a las 7 de la noche empezamos con el bingo, hasta las 11 de la noche. Yo haría que por favor nos colaboren, vale 3 dólares la tablita, y estamos gustosos en que nos apoyen todo Macas. Víctor Hugo Rojerón no está solo, sumémonos para que se recupere, lo más pronto posible de esta dolorosa enfermedad. Todos a ayudar a este joven, hoy por él, mañana podríamos ser nosotros los necesitados. Miguel Alfonso Parra, exprésate, morona Santiago. Gracias. 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 Gracias.